saludar al payaso profesional de este espacio libre como el viento, el querido Globolín Jackson, ¿Cómo andas, Globolín? Mi querido Vicente, estoy triste. ¿Ahora por qué? ¿Cómo García Carbus? O sea, ¿Cómo García Carbus? Un policía, jefe de gobierno, ¿Qué falta? Mira, ya van a invitar a el BBB a la Cámara de Senadores, ¿Qué falta? Que le den una reconocimiento a Globolín Jackson en el Senado también, ya, por favor, por favor, paren esta payasada. Bueno, podrías buscar una senaduría y hacerle competencia a Xochitl Galvez o a Lili Tellez o. Sí, patrón, es la papada, ¿Cuál senaduría? Mándame a dieta, mejor, ponme a dieta, ¿Cuál senaduría? Si nomás se la hacen, no paso de tragar pozole, pues ya. Ahora tengo que soportar a Carbus, candidato, no porque está guapo el mini Peña Nieto. Válgame Dios contigo. A ver si no le empiezan, a ver si no le empiezan a gritar, Arfush, bombón, te quiero en mi colchón, ¿Cómo le gritaban a Peña Nieto? No, le gritábamos diferente. Hijo de tú. Ah, no. Ah, no, pues son los salados, son los salados, perdón, perdón. Oye, y me vende, patrón del Senado, háganme el cabo, por favor, patrón, ya paren de esto, por favor. O sea, ¿Qué sigue? ¿Que le demos el honoris causa a la señora, este, Mochito y Gálvez? O que me dieron a mí las llaves de la ciudad en el Senado? ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿Qué está pasando en este país, patrón? O sea, ¿Dónde se desvió todo? Híjole, qué buena pregunta. ¿Qué pasa?